Dios me bendiga hermano, damos gracias al señor Bea porque el señor nos concedió trabajar cuatro años en la directiva de Damas desde el 2015 hasta el 2018 y estamos muy agradecidos con él por todo lo que hizo y lo que se va a seguir haciendo en el 2019 con la nueva directiva que va a entrar. Así es que damos gracias a Manna Rosa Emilia que fue la vicepresidenta que estuvo a la parmilla trabajando, Manna Sandra Hernández que fue la secretaria, Manna Olga Cruz que fue la tesorera y Manna Hidalia que no pudo venir, Manna Ana Escobar que era la segunda vocal y Manna Reina Bialobos que es la otra vocal. Así es que gracias al señor por todo lo que permitió hacer estos cuatro años y en el libro de las crónicas quedó todo lo que se hizo y ahora presentamos a la nueva directiva que va a comenzar en 2019 y queda Manna Gladys, perlas con cada uno de ustedes. Hermanos que el señor les bendiga. Quiero decirles que estoy muy agradecida con el señor por este enorme privilegio que me da de trabajar con la sociedad del señor. Así también quiero motivarla a todas las que van a ver este video, a las hermanas de la iglesia y así también hermanas de otras congregaciones y decirles que sí se puede trabajar para el señor. Porque cuando Moisés murió y le dejó el cargo a Josué, le dijo unas palabras cuando Josué creyó que él no podía con el pueblo, dijo Jesús le dijo, Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente que así como estuve con Moisés estaré con usted, contigo. Entonces la fe de nosotros es que si somos valientes y esforzadas para trabajar para el señor tendremos un galardón en aquel día. Así es que doy gracias a Dios porque esta es la nueva directiva. Como vicepresidenta tenemos a mi hermana Rosita Sorto, como secretaria a mi hermana María Ollor, como tesorera a mi hermana Vilma Marín, como primer vocal a mi hermana Judy Granado que no se encuentra con nosotros ahorita, como segunda vocal a mi hermana Lizeth Vásquez y como tercer vocal a mi hermana Glenda Guzmán y como cuarta vocal a mi hermana Isla Rodríguez. Así es que les animamos hermanas en el señor que juntas podemos trabajar y seguir adelante en la obra del señor. Dios les bendiga. Amén. Hay muchas razones por las cuales darte gracias, tantas cosas tan hermosas que has hecho tú por mí. Hoy me presento con el corazón agradecido, teniendo lo feliz que es mío, caminando junto a ti. Gracias. 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 Gracias Señor, hoy te doy gracias por el perdón de mis pecados, por la paz que tú me has dado, que no sé cómo explicar. Gracias Señor, hoy te doy gracias por la familia que me has dado, son hermanos y hermanas que aman tu verdad. Gracias, gracias, gracias Señor. Gracias, gracias, gracias Señor. Amén.